Bueno, se va a presentar una acción de inconstitucionalidad, esto lo anunció el abogado Pedro Halley en representación de los jubilados y también una medida cautelar para que no entre en vigencia esta ley promulgada por el Ejecutivo que autoriza, como bien lo decías, a la previsional a endeudarse por más de 200 millones de dólares para el pago de deuda a las empresas proveedoras de insumos y medicamentos. Específicamente se viola el artículo 95 de la Constitución Nacional, según decía el abogado Pedro Halley, que prohíbe la utilización de los fondos jubilatorios para el pago de deudas que no guaran relación con los fondos de pensiones y jubilaciones. Lo que decía Pedro Halley en esta primera parte de la nota. No tiene fundamentos, no tiene estudios actuariales, no tiene estudios financieros, no tiene un análisis jurídico, nada no tiene. Esta ley no tiene monto. Dice facultades al instituto a endeudarse y en derecho administrativo financiero uno puede sacar leyes que son cheque en blanco. Tiene que poner los montos, los plazos, los límites, si no tiene un administrador medio loco y te regala todos los fondos. La figura que se utiliza para operativizar es una fiducia. En la fiducia, el agente fiduciario, o sea, un banco, recibe en propiedad la garantía por la operación. Es decir, se va a ir el buenazo de Bataglia a pedir 500 millones de dólares y le van a dar. Y contra la firma de Bataglia veo. ¿Qué va a ofrecer en garantía Bataglia? ¿Va a ofrecer el hospital central? No puede. ¿Va a ofrecer el fondo de salud? No tiene plata. El fondo de salud, un programa presupuestario no tiene patrimonio, no tiene entidad jurídica para endeudarse. Menos a largo plazo, 20 años. Entonces la garantía va a ser necesariamente el fondo de pensiones, títulos, valores, dinero en efectivo. Que van a cederse en propiedad al agente fiduciario por el monto de la operación. Eso es lo catastrófico. Esos son los vicios que presenta y que violan el artículo 95 de la Constitución Nacional. Esa es la norma violada. Porque dice claramente que los recursos previsionales no se pueden utilizar en nada que no sea pagar jubilaciones. Bueno, lo que decía en esta primera parte de la nota, Pedro Halley. También lo que decía en esta segunda parte de la nota, muy interesante por cierto. Lo que coloca el IPS en el sistema financiero, en los bancos, le genera un interés del 7%. El dinero que deposita el IPS en los bancos le genera un interés del 7%. Ahora, con este endeudamiento, cuando el IPS tenga que recurrir al Banco Nacional de Fomento o alguna entidad financiera, va a retirar ese dinero, el IPS, su propio dinero, decía Pedro Halley, y va a tener que pagar en promedio 20 a 22% de interés a los bancos. Un contrasentido, una paradoja. Lo que decía en esta parte de la entrevista el abogado Pedro Halley. El IPS no tiene otra que colocar dinero en el sistema financiero y bancario del país. En diversas modalidades, se de A a un año, dos años, cuatro años, más o menos cuatro años, en corto plazo. Algún que otro título valor y dinero en efectivo a la vista. En promedio, coloca al 7%. Digamos 7% bien generoso. Ahora, va a pedir que le presten su propia plata al 20-22%. Que se deposite, que se fondee un fondo fiduciario, su propia plata a un 20-22% y dando en garantía a los fondos de pensiones. O sea, los propios fondos que depositaron van a hacer traer la garantía. Es un absurdo jurídico que nunca ocurrió en la historia del IPS. Ni siquiera la corrida bancaria de los 90 causó tanto daño como va a causar este inicio de vaciamiento que Marito desató.